María Bullo, portavoz de la Policía Nacional. Se ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir cocaína en nuestro país a través de maletas ocultas en vuelos comerciales. Los agentes han detenido a tres personas y han intervenido 60 kilos de cocaína repartidos en paquetes. La organización, que estaba asentada en la provincia de Madrid, contaba con el potencial económico necesario y con los contactos suficientes en el país productor, en Colombia, para realizar envíos de cocaína a España de manera periódica. Las pesquisas se iniciaron a principios de 2023 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una importante organización criminal, asentada en Madrid y controlada desde Colombia, presuntamente dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína. Tras varias gestiones policiales, se logró identificar al líder de la organización, un ciudadano de origen colombiano que contaba con los contactos necesarios en los principales países productores de cocaína y además tenía la capacidad para coordinar este tipo de envíos. Esta persona se había desplazado a España para mantener diferentes encuentros y reuniones con otras personas vinculadas al mundo del narcotráfico.